Un enfrentamiento entre pobladores de la comunidad de San Rafael Sochi y agentes de la Policía Nacional Civil se registró en horas de la noche del sábado, luego de que vecinos vapulearan y amenazaran con linchar a un supuesto ladrón. Los pobladores se aglomeraron, luego de que uno de ellos alertara sobre una persona desconocida que estaba sustrayendo cosas de una vivienda en el centro de la aldea. Los vecinos detuvieron a Gilbert Andrés Hernández Hernández de 32 años, encontrándole un barreno, una lámpara, un alicate y un desarmador, así como dos bicicletas y otros artículos de la vivienda. Los vecinos llevaron a un costado del kiosco del parque al supuesto ladrón, donde lo amarraron a un paral, comenzando a azotarlo y luego a puntapiés y a manadas, pidiéndole que le dijeran quién lo había enviado. Sí, entiendo yo que tan enojado es todo. Como le digo nuevamente a las años, no le puedo decir ya ni disculpe porque el error está cometido. Conforme pasaba el tiempo, los pobladores comenzaron a discutir con los agentes, luego empujones les pedían que se retiraran del lugar. Eso hizo que las fuerzas de seguridad reaccionaran y lanzaran gas lacrimógeno, mientras los pobladores se defendían con piedras. En el lugar resultaron heridos dos agentes de la Policía Nacional Civil, que fueron identificados como Carlos Cardona, de 29 años, y Miguel López, de 24, siendo trasladados al Hospital Nacional de San Marcos por bomberos municipales departamentales. Quienes fueron trasladados ya a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos, presentando heridas abiertas, ocasionadas con objetos contundentes. El supuesto ladrón, luego de ser rescatado, fue llevado al Hospital Nacional de San Marcos para ser curado de algunos golpes que presentaba y luego al juzgado de turno para dilucidar su situación legal. Información de las noticias, Canal 22.